Ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino, muy buenos días, bonito martes, gracias por iniciar su jornada con nosotros y ya es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este día, para los siguientes y que no nos tome desprevenidos el temporal de lluvia que se mantiene vigente en gran parte del territorio nacional. Continuamos con la tormenta tropical Madeline ubicada en el océano Pacífico, continúa su trayectoria hacia el noroeste, y esperamos que se disipe al finalizar este día, sin embargo sus remanentes continuarán aportando estas fuertes precipitaciones, sobre todo en Baja California, en zonas del centro y occidente, y sumado a la entrada de humedad del Golfo de México, también se mantienen estos días mayormente nublados, tómenlo en cuenta a la hora de realizar sus planes. Continuamos con lluvias torrenciales hacia el sur de la península de Yucatán y en el centro de nuestra entidad, también se mantiene este temporal de fuertes precipitaciones que pueden generar afectaciones, así que atentos a las recomendaciones de protección civil y recuerden extremar precaución a la hora de manejar. Para este día en la perla tapatía, recuerde cargar con el paraguas, ya que el potencial de lluvia se mantiene hasta en un 60% para esta noche, la temperatura máxima 26 grados y el cielo se mantiene medio nublado el resto del día. Miércoles, jueves y viernes, los siguientes tres días, el patrón meteorológico continúa similar, aunque acercándose al fin de semana, esperamos que disminuya la lluvia, nos espera un fin de semana con el cielo parcialmente soleado, aunque no descartamos algún chubasco ocasional de corta duración, mínimas de 15 y la máxima de hasta 27 para este próximo día viernes. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas, en Tepatitlán, mañanas muy frescas, el contraste de temperaturas continúa por la tarde, calor por la mañana, mínimas de 12 y la máxima alcanza hasta 26 grados, el cielo se mantiene mayormente nublado, con chubasco y tormenta, que pueden generar deslaves en zonas montañosas, así que mucha precaución allá también en los altos de Jalisco. En Puerto Vallarta es donde continúa mucho calor, ambiente despertiro bochornoso debido a la entrada de humedad de ambos océanos, la máxima alcanza hasta 29, sin embargo el cielo se mantiene mayormente nublado en Puerto Vallarta, con chubasco ocasional, que va disminuyendo acercándose el fin de semana, así que tómelo en cuenta, no olvide cargar con el paraguas. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.